La premisa de educar con énfasis en la religiosidad y la fe a través de la pedagogía marista, caracterizada por el amor a María, al trabajo, al espíritu de familia, a la sencillez de vida, logró su objetivo en el Colegio San Luis Gonzaga de Cali, al punto que ya supera la centuria formando la sociedad de los caleños que hoy gracias a la educación recibida son reconocidos como buenos ciudadanos y buenos cristianos, haciendo así realidad el sueño de San Marcelino Champañá. Contribuyó de una manera muy eficaz a formar gente de bien, gente decente, gente intelectualmente muy bien preparada y que le ha dado al país profesionales de muy altos quilates. El colegio en la formación de los hermanos maristas era de esfuerzo y disciplina, tanto en deporte como académicamente y lo que me ha servido en la vida es que siempre hay que esforzarse y todo lo que yo he podido conseguir ha sido con esfuerzo. Son años y años de un novedoso concepto que ya cuenta con un sitio en la historia nacional y que ahora se enfoca en la era virtual, un nuevo concepto educativo que permitirá formar a miles de estudiantes respondiendo a las exigencias de la modernidad del siglo XXI, manteniendo los principios que siempre les han caracterizado. El colegio se fundó en 1897 con unos 42 alumnos. Es un colegio que a través de todos estos años se ha distinguido por su vocación educativa, por la orientación académica, por el trabajar, el ser y el desarrollo de la personalidad de cada uno de los estudiantes. Un empeño que cuenta con ejemplos de quienes tras su educación se han dedicado a servir al país en campos que van desde los exitosos empresarios como Harold Sangen y Alberto Lenis, entre muchos otros, hasta humoristas como Enrique Colaviza. Todas las personas que estudiamos en el Colegio San Luis, yo salí en el 75, pues de alguna manera le debemos algo al colegio. Yo vivo permanentemente agradecido, creo que mi carrera profesional, mi actividad pública, mi actividad privada ha estado marcada por los valores del Colegio San Luis Gonzaga sin duda. Para una historia exitosa en el país que ha esparcido sus semillas en más de 80 naciones en donde han sembrado su filosofía de educar excelentes cristianos y comprometidos ciudadanos, buena es a Vallecaucano.